Última hora Ucrania. Ya son 50 días los que dura el conflicto entre las tropas rusas y el ejército ucraniano. Y es que el presidente de Ucrania, Vlodomín Zelensky, avisa de que Europa es un objetivo para Putin. Si bien hace tan solo unos días las tropas rusas hicieron volar por los aires al aeropuerto de Dnipro, ahora las tropas de Putin se dirigen al Donbass, al este del país, para así lanzar su ofensiva final. Y es que el conflicto bélico está causando una llegada y una salida masiva de refugiados hacia otros países del viejo continente. Según cifras de ACNUR ya son 4,5 millones las personas que han salido del país, siendo el grueso de este gran número Polonia que ha llegado a acoger a 2,6 millones de refugiados ucranianos que huyen del horror de la guerra. ¡Gracias!